Una persona murió y otra resultó herida en un lamentable accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este lunes en la vía Tuluá-Río Frío, en inmediaciones del corregimiento de Nariño. Estas dos personas quienes se movilizaban en una motocicleta fueron arrollados por un vehículo, el cual huyó de la escena. Las autoridades adelantan todo el trabajo operativo e investigativo con el propósito de lo más pronto posible dar con el paradero del responsable de este hecho. Sí, de acuerdo a la información preliminar que tenemos a las 5 y 30 de la mañana, de acuerdo a la información se iban desplazando unas personas en dos motocicletas, cuatro personas, iban hacia el sector de una hacienda, ellos trabajaban el tema del corte de caña y de acuerdo a la información que se dijo, una camioneta, en este momento cuando estamos con el plan candado ubicándola, los estrella por la parte de atrás, la persona emprende la huida y no paró a auxiliarlos. En este momento ellos llegaron allá, se llama la ambulancia, la patrulla del cuadrante llega a ese sitio y es trasladado a la clínica y dos personas que están lesionadas y una tercera persona que fue la que quedó murió en el sitio en lugar de los hechos, el señor Leonardo Fabio Londoño, de 37 años, cortero, una situación lamentable pero que nosotros ya estamos con tránsito. Esta mañana también tuvimos reunión con mi coronel Martínez de tránsito y transporte para mirar todos esos casos y darle prioridad con el tema de fiscalía para ubicar situaciones que nos vienen presentando. El hecho de que el conductor del vehículo hubiera huido de la escena y no hubiera auxiliado a las personas lesionadas es un agravante. Claro, el agrava porque es una situación de fuga, fuera de eso es un homicidio con fuga y en el tema de tránsito también va el soporte penal. Ahí el llamado a atención es cualquier persona que cometa un accidente, puede ser por imprudencia o por otras situaciones, que se presente hay que atender y primero darle los primeros auxilios. Esa situación es tan lamentable es dejar a las personas después de haber cometido un accidente. Puede ser su papá, puede ser un hermano a sí mismo, es algo que puede ser de una forma reprochable para que nosotros estemos muy pendientes de situación especial.